Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida Tú que si estás, preguntas por qué, la amo a pesar de las heridas Me ocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar el peso de su cuerpo Laura no está, eso lo sé, y no la encontraré en tu piel Ese enfermizo sabes que no quisiera, besarte a ti pensando en ella Esta noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más Contigo olvidaré su ausencia Y si te como a besos, tal vez, la noche sea más corta, no lo sé Yo solo no me basto, quédate, y lléname en su espacio, quédate, quédate Laura se fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión Laura quizás ya me olvidó, y otro robó su corazón Y yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el mío ¿Quién me abrigará este frío? Y si te como a besos, sabrás lo mucho que me duele Este dolor no encontraré en tu abrazo El sabor de los sueños que Laura me robó Si me enredo en tu cuerpo, sabrás que solo Laura es dueña De mi amor no encontraré en tu abrazo El sabor de los besos que Laura me robó Me robó Puede ser difícil para ti Pero no puedo olvidarla Creo que es lógico Por más que no intentaste escaparme Ella está Laura tú vas a volver Si tú y yo lo hacemos, tú vas a volver Te extraño, te pienso, te quiero Y yo no quiero sacar de mi mente Porque estás presente, presente Laura tú vas a volver Si tú y yo lo hacemos, tú vas a volver Laura se fue, dejando rota mi pasión Ella quizás ya me olvidó Y eso me dolió Ya no te vas a volver Si tú y yo lo hacemos, tú vas a volver Si tú regresas a mí, recordaré junto a ti Que todos los momentos vividos Hoy nada de eso, hoy se ha perdido Mambo Ahora te traigo el mambo Y ahora vengo Y ahora vengo, 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 vengo otra vez A agua que deja caer Y ahora no está Y ahora estoy llorando con su querer Tú ves Y ahora tú vas a volver No, 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 no Consigo arrancarte de mi piel Y ahora tú vas a volver Gente, tú no quieras Tú vas a volver Ya lo vas a ver Y ahora tú vas a volver Ya, ya, ya Sé que te gustan mis besos Sé que te acaricien la piel La pongo va a volver Abre tu basabonde Abre tu basabonde Abre tu basabonde